el presente vídeo es realizado con el fin de explicar a grandes rasgos la cadena de valor presentada al mundo en 1985 por michael porter en su libro ventaja competitiva el profesor porter es reconocido a nivel global como la principal autoridad mundial en materia de competitividad estrategia empresarial y valor compartido es presidente del instituto de estrategia competitiva de la escuela de negocios de harvard posee el más alto título que otorga la universidad de harvard a sus profesores la cadena de valor es una herramienta de gestión desarrollada por el profesor porter que permite realizar un análisis interno de una empresa a través de la desagregación de sus principales actividades generadoras de valor se denomina cadena de valor debido a que considera a las principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada uno de ellas ahora bien se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen ya sea bajando los costos o aumentando las ventas este margen se analiza a través de la cadena de valor de acuerdo a esta herramienta todas las empresas cuentan con una cadena de valor conformada por actividades que van desde el diseño del producto obtención de insumos hasta la distribución del producto y los servicios de posventa esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en dos las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte actividades primarias o de línea son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y comercialización del producto entre ellas se encuentra logística interior o de entrada son aquellas actividades relacionadas con la distribución de los insumos necesarias para fabricar el producto operaciones actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final logística exterior de salida actividades relacionadas con el almacenamiento del producto terminado y la distribución de este hacia el consumidor mercadotecnia y ventas actividades relacionadas con el acto de dar a conocer promocionar y vender el producto servicios servicios actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al producto tales como la instalación reparación y mantenimiento del mismo por su parte las actividades de apoyo o de soporte son aquellas que agregan valor al producto pero que no están directamente relacionadas con la producción y comercialización de este sino que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias las cuales son infraestructura de la empresa son aquellas actividades que prestan apoyo a toda la empresa tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad gestión de recursos humanos actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal desarrollo de la tecnología son aquellas actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades y por último aprovisionamiento que son actividades relacionadas con el proceso de compra el margen el margen se entiende como la diferencia entre el valor y el costo de cada actividad la cadena de valor implica asignar un valor a cada una de estas actividades asimismo un costo asociado en términos de dinero y tiempo y buscar en estas valores, fortalezas y debilidades para obtener una ventaja o una desventaja competitiva para la empresa y así cambiarla, mejorarla o ya sea mantenerla la cadena de valor la cadena de valor nos permite identificar mejor fortalezas y debilidades de una empresa y así detectar mejor fuentes potenciales de ventajas competitivas y comprender mejor el comportamiento de los costos especialmente cuando se compara con otras empresas además lo que podríamos hacer es aprovechar las fortalezas para convertirlas en ventajas competitivas y así reducir o superar dichas debilidades especialmente al minimizar los costos lo que se busca es generar el mayor margen posible entendiendo este como la diferencia entre el valor y el costo de cada actividad la diferencia entre el valor y el costo de cada actividad